Hola Vale, muy buen día y así es, esperamos traer prontamente las actividades culturales porque como lo anunciamos en los títulos, esta semana se conoció una importante reunión que se gestó entre referentes de la cultura a nivel nacional y también por supuesto agentes que tienen que ver con el plano de la salud. ¿Por qué se dio esta reunión? Porque se están trazando los nuevos protocolos para dar inicio a las actividades teatrales y musicales. Por eso estamos en comunicación con el Secretario de Cultura de la Provincia de Río Negro, Ariel Ábalos, que nos va a contar cuál es el nivel de implementación que tienen estas medidas aquí en la provincia. Ariel, buenos días. Hola, buen día, Sole, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en saludarte. Bueno, estamos ansiosos y ansiosas de saber cuáles son las etapas de implementación que tienen estas nuevas medidas aquí en la provincia de Río Negro. Sin duda, sí, sí, todos estamos en ese mismo grupo, creo. La intención nuestra es que podamos, obviamente, definirlo lo más rápido posible, lo que se conoció en estos días, como bien anticipabas, es un protocolo generalista que se consensuó con muchísimas entidades sindicales, con el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, con el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultura de la Nación, la representación nacional, las provincias. Bueno, la intención es que justamente la actividad pueda empezar a desarrollarse con público, porque hay que aclarar que hasta acá las actividades se vienen desarrollando, todo lo que tiene que ver con las transmisiones en streaming, en nuestra provincia ya son muy conocidas y muy difundidas, te diría que todas las semanas hay en varias localidades al mismo tiempo, mucho trabajo en ese sentido, pero siempre son sin público. En este caso, lo que se está trabajando ahora, y nosotros ya hemos entregado al Ministerio de Salud nuestro modelo de protocolo provincial, las actividades, pero con público. La idea es que ese público obviamente sea limitado, en principio estamos hablando de un 30 o un 40%, dependiendo del espacio, hablando de espacios cerrados, y en espacios abiertos con un espacio que permita el distanciamiento social, por supuesto. Tanto en el escenario hablamos como en los espacios donde se ubica el público. Así es, dado que se está invitando al público a volver a los espacios culturales, pero como bien lo decías vos, con un cupo limitado, con una porción restringida de las butacas ocupadas, ¿cuál va a ser el apoyo que va a brindar la Secretaría en este caso, sobre todo para los espacios independientes que van a tener que afrontar esta merma, digamos, en la afluencia de público y sobre todo sostener todo lo que implica poner en aplicación el protocolo? Sí, nosotros vamos a tener líneas de acompañamiento justamente para todo lo que tiene que ver con la capacitación en protocolos en un primer momento, que es lo que hemos hecho ya la vez anterior, cuando se empezaron a abrir las diferentes actividades, y después para poder contemplar algunos gastos que obviamente van a ser... Tenemos que pensar que al tener menor cantidad de público, obviamente que hay menor cantidad de ingresos, pensemos en cualquier tipo de sala que pueda estar funcionando el 30 o el 40%, va a cubrir los gastos y apenas, un poco más. Entonces la idea es que nosotros podamos seguir trabajando con el plan Más Cultura, que viene en este momento trabajando con convocatorias, y bueno, vincular esas convocatorias a otro tipo de acciones, y que ese dinero siga destinándose a todos estos espacios para que puedan tener la posibilidad de adquirir insumos, la posibilidad de generar algún tipo de actividad extra, porque vamos a tener también que tener en cuenta que las funciones tienen que ser mucho más laxas, es decir, que no va a haber posibilidad de hacer dos, tres funciones consecutivas, sino que entre cada una de las funciones tiene que haber un tiempo, en ese tiempo hay que desinfectar todo, sanitizar absolutamente todo, y obviamente que eso incrementa los gastos de limpieza de cualquier tipo de sala. Así que bueno, vamos a tener también líneas de acompañamiento en ese camino, y bueno, estamos preparando todo pensando que con la reapertura del turismo el 4 de diciembre, nosotros tenemos que estar en ese momento ya listos para que toda la oferta cultural esté disponible, y nuestros trabajadores de la cultura puedan estar también ya ahí aprontados. Bueno, esperamos que así sea, vamos a seguir de cerca la aplicación entonces de estos protocolos, y por supuesto, expectantes a la posibilidad de poder volver a los espacios. Gracias Ariel por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ahí lo escuchaste de la mano directa de Ariel Ábalo, Secretario de Cultura de la Provincia de Río Negro, las etapas de implementación que se van a llevar a cabo para poder retornar a las actividades culturales presenciales.